762 kilos de cocaína han sido incautados por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en el puerto de Bilbao. La droga viajaba camuflada en sacos de carbón vegetal en el interior de un contenedor procedente de Argentina y ha sido interceptada a raíz de un control exhaustivo de la entrada de mercancías en el recinto portuario. La retirada del total de la carga ha evitado la puesta en circulación de más de 4 millones de dosis. La operación se ha saldado además con seis detenidos en Bilbao, Burgos y Málaga, que ya han sido puestos a disposición judicial. Todos ellos eran integrantes de la organización en España que de esta manera ha sido prácticamente desarticulada. De momento la operación sigue abierta y no se descarta que haya nuevas detenciones.